Ay, no me alcanza. ¿Y si vendo mis joyas? Ahí tengo un montón de plata. Ay, no. ¿Pero qué me pondría para ir a mis reuniones? Me puedo poner joyas de fantasía, como las que goza Charo. No, de ninguna manera. Ay, pero ¿cómo hago para pagar mis cuentas? No me alcanza la plata. Muy bien, señorita Ferran. Esta es su UCA, Unidad de Capacitación y Acceso. Aquí le brindamos todas las comodidades necesarias para que usted aproveche todo el día haciendo llamadas. ¿Todo el día haciendo llamadas? Así es. El telemarketing es una eficaz herramienta de ventas en la actualidad. Ni bien le contesten, usted ya debe estar convenciendo al potencial cliente y colocando el producto. Dígame, ¿tiene experiencia en este tipo de trabajos? ¿Hablando por teléfono? Por supuesto. Tengo muchísima experiencia hablando por teléfono todo el día. En la ficha están los datos del producto y en la pantalla la lista de potenciales clientes. ¿Sí necesitar alguna ayuda? Pensé que trabajar era feíto o malo. Como todo el mundo se queja del trabajo, pero sentada aquí, hablando por teléfono, creo que la voy a pasar muy bien. Muy bien, la dejo entonces para que comience. Gracias. Que tenga un pinky day. Ya te quiero ver si llegas a las 50 ventas. Rubia. Hi. Nuestra empresa ofrece... ¿Aló? ¿Aló? ¿Señor? ¡Me colgó! Ahora, señor, solamente tiene que decir fuerte y claro, sí, acepto. Y su voz será grabada y será un contrato irrompible. ¿Quiero escucharlo? ¡Excelente! Ahora, antes de mandarle su tarjeta, solo tiene que abonar su primer pago de 80 dólares. Y comience a disfrutar una vida llena de crédito. Adiós. ¡Listo! ¡Otra venta más! ¿Cómo lo hace tan fácil? El truco es que no los dejes pensar. Solo tienes que hablar rápido y enfatizas las palabras ventajas, selecto, privilegios... ¡Acepto, acepto! Ay, verdad, me emocioné. Esa es la idea. No dejarlos pensar y creer que son de un grupo elitista. Y que acepten, claro, sin pensar. Gracias. Eso haré. Hola, amigo o amiga que me escuchas. Hoy es tu día de suerte. Tendrás privilegios, ventajas y selecto... Ya les he dicho que no me llamen, señorita, por favor. Basta, no me llamen. Hola. Ojalá estés pasando un pinky day. ¿Aló? ¿Susú? ¿Susú Ferran? ¿Sí? Soy Delian. ¿Delian? ¿Harsay? No sabía que estabas en Lima. ¿Y por qué me llamaste? ¿Por casualidad? Me voy mañana. Así que tenemos que vernos inmediatamente. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Ahora? Hace años que no veo a mi amiga. Se va a molestar si no la voy a ver. Después terminó mis llamadas. ¿A dónde cree que va? Ay, señora Beatriz. Qué bueno que la encuentro. Surgió una emergencia y voy a salir un ratito. ¿Salir? ¿Usted quiere salir? Sí, ya vuelvo. Chico, la rubia quiere salir. Nadie sale de acá sin haber terminado sus llamadas. Ay, entiendo. Pero esta es una super duper pintía emergencia. Una amiga está de paso por Lima y no la veo hace uf. Y se va a regresar a Dubái. Imagínese si no la voy a ver. Ay, su amiga. Y dígame, ¿su amiga no sabe que usted tiene trabajo? Ay, no. Nadie sabe que estoy trabajando. Ni yo tampoco. Siéntese y haga sus llamadas. Esta empresa no tiene un Pinky Heart.